Hola, bienvenidos. Yo soy Lucas Bebel y hoy voy a enseñar cómo hacer un oso modelado, un panda, para usted decorar sus pasteles infantiles. Para empezar el modelado, entonces vamos a hacer un corno con pasta blanca, con fondant blanco. Después voy a estirar un poco de pasta negra y voy a cortar como si fuera un ovalo y voy a pegar la parte de arriba del corno. Para hacer la textura del modelado, yo voy a utilizar un cepillo que sea de plástico, ¿sí? Entonces, toda vez que yo fuera a modelar alguna cosa, yo voy a pasar el cepillo para que se quede con textura como si fuera un pelo. Para hacer las piernas, voy a hacer un cilindro con la pasta negra y después voy a pasar el cepillo para hacer la textura. Después voy a apretar haciendo los pies y voy a pegar en el cuerpo del oso. Para hacer los brazos, vamos a hacer un cilindro, después vamos a pasar arriba del cepillo para que se quede con textura. Voy a hacer las marcaciones de las manos con una esteca y después vamos a pegar en el cuerpo. Para la cabeza, vamos a hacer una bola. Después que yo hice esta bola, yo voy a hacer la textura, el cepillo y después vamos a empezar el modelaje. Para eso, voy a apretar haciendo, formando la parte de los ojos y también sacando el oncico de él para después poner la nariz. Vamos a hacer dos huecos con un bolillo o con una esteca. Vamos a rellenar con la pasta negra para que se quede como las manchas que tiene su cara. Después vamos a hacer una bolita de pasta negra y vamos a apretar, formando como si fuera un triángulo y vamos a pegar a la parte del oncico. Para hacer la boca, voy a marcar, hacer la marcación con una esteca. Para hacer las orejas, yo voy a estirar la pasta negra, voy a hacer la textura, después voy a cortar con cortante redondo y voy a cortar al medio. Así voy a sacar las dos orejas y voy a pegar en la cabeza. Para hacer la terminación en los ojos, voy a poner la expresión con un poco de colorante blanco. Y también voy a pintar los cachetes con un poco de polvo, haciendo un rubor. El polvo es el color rojo, pero yo voy a deloyer un poco de almidón de maíz o maicena para que se quede más claro. Y así voy a pintar los cachetes finalizando nuestro modelado. Y usted ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de masas, rellenos y coberturas para cupcakes. Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y usted también puede decir cuál es su sugerencia para hacernos un modelado, un video enseñando un modelado que usted quiera.